Bendito Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, te adoramos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Tus tromas caen lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable, el instante previo Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana ¡Gracias! 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 Tus tropas caen lentamente, soy un espía, un espectador Tus tropas caen lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándome, sé que te exigida pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi versión americana Lo que pueda suceder con las tres fuerzas para contener Solo así yo te veré a través de mi versión americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi versión americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi versión americana Yo te veré a través de mi versión americana Solo así yo te veré a través de mi versión americana A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para ¿Qué voy a hacer más? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía a guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo No quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas Que es mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace Será la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar Ni siquiera dónde estar No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces aquí? Pensé que había quedado claro Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo qué estás buscando ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor, no menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podía sentirse en el aire eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más, no te dirías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podía sentirse en el aire eso que al final me confundió Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no Fue una copia barata Fue una copia barata tan parecida Que te creyó mi alma, mi mente, mi gente Todo el mundo se lo cruyó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Actuaste tan bien, sabía y se sentía como amor Y mi cuerpo te creyó Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más, no te dirías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Te quiero, te extraño Nada es igual a la gente Oh, 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 oh Nada, oh, no Te espero, te deseo Como una truca espera al mar Te necesito, oh, oh, oh Y vivo, atado A un sentimiento carnal Atado a tu luna No, no, no Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas que te deje de amor Te llevo, te llevo clavada Como una espina en mi costado Entrando despacio Entrando despacio Y quiero, sepas Que esto está planeado Por hacer Por hacer Pocos de amor Nada más Vuelvo a arrastrar Si, que esto está planeado Puedo hacer De la pena Que esto está planeado Estamos en tiempo Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no coloque tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar a veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Tu comportamiento es el que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas Y que no podré quitártelos No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas Y yo desperté queriendo soñarla Alcun tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar roces secretos Ni pienso evitar roces secretos Ni pienso evitar roces secretos Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No sé si League of controls Ni sin mage Ni compadre Ni momente Ni倍 Ni 폭 Ni Ni De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más. Nada más queda, nada más queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Desarradame, fuera de este mundo. Dime que no estoy soñándote. Enseñame de qué estamos hechos. Yo quiero unirte a planetas hasta ver un vacío. Yo quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Tiempo, amárranos. Tiempo, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Detente muchos años Tiempo Amármanos Tiempo Detente muchos años Tantas cosas en la mente Me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido El soñar con frío El permanecer perdido Buscándote Música Tras los muros de mi casa Tan fría Puedo pensar en algo Para hacer calor El móvil me hace Tritubear Y dudar Pero esa imagen Que no se irá jamás Y el pulsar en ti Te hace recordar El encanto que provoca La tranquilidad El duerme sentado aquí Me puede congelar El hablar de ti Me puede Delatar Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Que me dejes beber Y pensar en ti Me hace recordar El encanto que provoca Tu fragilidad Tu fragilidad Tu fragilidad Quedarme sentado aquí Me puede Me puede congelar Me puede congelar El hablar de ti Me puede Delatar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre, podría gritar. Tan solo dime que me amas y dejaré de ahoyar la luna, que no entiendes mucho más que yo. A este mundo en sus criaturas, arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos. Roteame desventos, quiero ver solo tu reflejo, nena obsesión, obsesión, una bola de destino. Te puso en mi camino, por eso tu obsesión, obsesión. Cuando no estás conmigo, tú eres la obsesión. Que tu rabioso corazón, me muestre todos los secretos, y que tu efecto dominó, derribe todos mis miedos. Es imposible mi amor, que tanta pena y dolor nos ha sido impuesto. Por Dios o por quien sea, hay que darle pelea. Eres mi obsesión, 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 una bola de destino. Te puso en mi camino, por eso tu obsesión, obsesión. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, 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 con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, 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 con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, 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 verás que todo es posible. Vuela, 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 despierta tu mente. Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Vuela, vuela Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras sintonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Haciendo diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Ven a bailar, no dudes más amigo Ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras a cantar Oye amigo, ven a bailar conmigo El destino nos abrirá camino El destino, el destino No lo podemos evitar Porque hoy es fiesta El destino, el destino, el destino En América Fiesta en América Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nada más que hablar contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero pasado tiempo yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No hay nada más que hablar contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Y si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No hay nada más que aprender. Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Cuánto toque el sol! ¡Cuánto toque el sol! ¡Cuánto toque el sol! Desde el primer momento que hicimos este pacto entre los dos Fue por un sentimiento nacido en un momento y sin pensar Que el amor se haría presa de mi alma, que el ardor demoraría las ganas Olvidando tú y yo, que tú como yo solo fuimos Tormenta de verano, camino equivocado en cielos azules Tormenta de verano, fuego incontrolado que quema los cielos Tormenta de verano, fuego mano a mano, privado y sincero Un amor sin reglas y condiciones, sentimiento que no acepta razones No quiero despedidas, aunque sangre la herida de este amor Desde el primer momento que hicimos este pacto entre los dos Ya sabíamos que no era por siempre No hay culpables cuando hay dos inocentes Olvidando tú y yo, que tú como yo solo fuimos Tormenta de verano, camino equivocado en cielos azules Tormenta de verano, fuego incontrolado que quema los cielos Tormenta de verano, fuego incontrolado que quema los cielos Tormenta de verano, fuego incontrolado que quema los cielos Tormenta de verano, fuego mano a mano, privado y sincero Un amor sin reglas y condiciones, sentimiento que no acepta razones Si me llamas Y te levantas Podría decirte tantas cosas Yo que vos No jugaría Con situaciones tan peligrosas Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón Yo encadenado Yo encadenado en mi habitación Esperando que llames como un tonto y su primer amor Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan tonto el amor Y se deja atrapar Por un corazón Por un corazón que no sabe amar Puedo gritar Puedo gritar Puedo esperar Puedo esperar Porque tengo el alma dispuesta Y a un perdido Y a un perdido Los mandos Y a un perdido Y a un perdido Y a un perdido Por un corazón Por un corazón que no sabe amar No me las pides No me las pides ¿Por qué conmigo? Habiendo tantos corazones heridos Intento escaparme de ti sin conseguirlo Me asusta esta monotonía que estoy viviendo Me derrumbo ante ti Me derrumbo ante ti No consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando Alguien por quien sentir Si busco tu voz Me responde el silencio Si busco tu piel Paso noches despierto El día me cansa Necesito tu aliento Entrar en tu mundo Respirar un momento Si busco tu voz Me responde el silencio Si busco tu piel Paso noches despierto El día me cansa Necesito tu aliento Entrar en tu mundo Respirar un momento Si quieres Si quieres alejarte de mi Ya no me importa Recoge tu pasado incierto Márchate lejos Me libero ante ti Busco ahora ser feliz Y mi alma solo está buscando Alguien por quien sentir Me derrumbo ante ti No consigo ser feliz No consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando Alguien por quien sentir La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas Que a mi me importan dedos ¿Qué más será? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Destino es el que yo El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡Nos vemos lo mismo! Producido con habla Er... ¡Suscríbete al canal! Y nuestra línea directa de WhatsApp al 241-136-2697 Durante estas dos horas de buena música, complaciendo a todos ustedes La gente que nos está sintonizando en el bello municipio de Guamantla, Tlaxcala Igualmente a la gente que nos está sintonizando en el estado poblano Igualmente en el estado de Veracruz Y en toda la República Mexicana, ya que gracias a este portal y al internet Cada vez son más los radioescuchas que sintonizan este nuevo portal De Radio Virtual, un nuevo concepto En donde estamos configurando nuevos espacios de noticias Entretenimiento basados en cultura En la historia de este bello municipio de Guamantla Y sobre todo recalcar la calidez humana, la sensibilidad Y todo lo que concierne a lo que es la raíz de los guamantlecos Y durante estas dos horas también estaremos complaciendo A toda la gente que se comunicó desde el día de ayer Desde temprana hora a nuestras redes sociales Con las diferentes peticiones musicales Y sobre todo mandando saludos claramente a toda la gente Que nos está escuchando en la Unión Americana Mucha gente de los estados vecinos Que bueno, sus familiares se encuentran un poquito lejos Pero que a través de este medio de comunicación Pues acceden a todas las noticias diarias Que acontecen en este municipio de Guamantla, Tlaxcala Así que durante las próximas dos horas Estaremos escuchando muy buena música Música ochentera, noventera Igualmente música pop, música rock, rock alternativo Bachata, salsa, cualquier tipo de género musical Claro, es porque ustedes lo están pidiendo A través de este concepto de Radioinformativo Guamantla Así que vamos a continuar con más buena música A través de esto que es Radioinformativo Guamantla Ya sabes, encuéntranos en www.guamantla.org Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Al final Tarde o temprano Has de vivir El amor Profundamente Dentro de ti Me dirás Maldito el tiempo Que perdí Y además No volverás más A decir Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Es por amor Por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor Es por amor Bebé Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche 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 ¿Va, va, 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 va conmigo? Así te pido, vale ¡Vo, va, 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 va! Y en mí Haces muy mal en elevar mi tensión En aplastar mi ambición Sigue así, ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Mil, mil, nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón ¡Qué difícil eres, perdíame! Mil, mil, nadie, nadie puede, cámbiame Vete de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu piel No es necesario Mentir Qué fácil es Atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Y tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón ¡Qué difícil es perdirme hoy! Y tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame No te preocupes Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Y voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer con nuestras ganas? ¿Qué vas a hacer con nuestras ganas? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo hacer ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estrella de rock and roll En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de En la tarde ser Arde la hierba En la tarde ser En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no se ve un jinete Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo viste Cuando lo viste vivir Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reino La fortuna se ha reino de ti Sorprendido espiando El lobo escapondeando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Aún su nombre es de mí Que el hombre lobo está en París Ha transformado en hombre a venir Aún no hombre en París Y que el hombre lobo está en París La luna llena sobre París Un sueño de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin hablar Tú eres la roca y yo soy el mar Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí Cálido corazón Muero sin ti Vivo en una prisión Pasa por mí Cuarenta grados Yo seré para ti Solo para ti Vas, mujer, esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Vos, vas, olor, mirada, mirada, sin final Solo sentirte me hace final Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí Tú serás para mí Cálido corazón Yo seré para ti Solo para ti Tú serás para mí Cálido corazón Cálido corazón Si estás cansado Si estás cansado Y muy muy sola No tenés con quien hablar No tenés con quien hablar Si te hace falta alguna ayuda No lo pienses más Te podré alcanzar Estés con este Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Yo estaré Si necesitas Si necesitas Llámame, llámame Yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estés equivocada Estés equivocada o no No importa la risada del rumbo Eres un amigo en quien confiar No lo pienses más Estés Dónde estés Llámame Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Yo estaré Llámame, llámame 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 Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No sucedió Mil lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, llamarás Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Y das amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Llamarás, si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, tarde o temprano Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora Si no es ahora, será mañana Si no es ahora Llamarás, a lo temprano Llamarás, si no es ahora Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Dicen que soy un reventado Sin camino, sin razón Dicen que estoy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que estoy alucinado Fuera de realidad Todo está relativo, amor No lo ves No escuches más, solo ¡Ámame! No te des más, sí ¡Ámame! No se preocupe por lo que digan los demás Muérdeme un labio ¿Ahorita? ¡A huevo! ¡Ámame! ¡Jálame el pelo! ¡Ámame! ¡Ámame hasta con los dientes! ¡Ámame hasta que detienes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! Dicen que estoy medio tocado Pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le guste Solo me ven en el escenario Y no entienden quién soy yo No saben lo que pienso No saben lo que siento No escuches más, solo ¡Ámame! No pienses más, sí ¡Ámame! No se preocupe por lo que digan los demás Me debo un labio ¡Es que me da pena! ¡Ay, no! ¡Ámame! ¡Cálame el pelo! ¡Ámame! ¡Ámame hasta con los dientes! ¡Ámame hasta que detienes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! Solo yo triste bajo el sol En la playa busco amor de mi apellido Un lugar para mí Gente es fiel y gente esvado Con las aguas en luz y salen El calor sube y más De pronto flash Las chicas del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Cambia el color del mar Una y no más Enseñas mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar De pronto flash De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible No es verdad No es posible No es verdad Mi cabeza va a estallar Ya no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Una y no más Es de ya Mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar De pronto flash De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Tienes el pelo Más bajado Cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta Cabele y cora Me gusta la manera Que tienes cerca Me gusta tu melena Jocando revuelta Entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados Si la piel tostada Huele esa flor de lavanda Con chispas de sal Me gusta la manera Que tienes de bailar Me gusta tu melena Flotando revuelta Entre la arena y el mar Isabel Sueño de mis sueños Quieres Isabel ¿Cómo yo te quiero? Quieres Isabel Quieres Isabel Quieres Isabel Flor de limonero, quiere mi saber Cómo yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere ver Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quisiera que supieras que loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños, quiere mi saber Cómo yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Isabel, flor de limonero, quiere mi saber Cómo yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Isabel, sueño de mis sueños, quiere mi saber Cómo yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Mis amigos hablan de tu piel morena Cuando caminas hecha canela Y te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tierna hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombra Pero solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por ti maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Y tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Y cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Te molestas si no te complacen Todos tus caprichos Y yo digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Y tu amor No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar Y a tus amigas Me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Oh, 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 oh Lo siento Es tarde Comprende Este es el final Regresame el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías No era fácil poderme olvidar Regresame el retrato Se acabó Es el final De nuestro amor No era fácil poderme olvidar He empezado a hablar de ti A decirle a la gente Creo que me enamoré De un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti A cantar tus canciones Y me largo a reír Dime cómo fue Que me enamoraste Dime en qué momento pasó Y empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quiera en un ratito aquí contigo Porque si algo yo aprendí Es que nada es por siempre Y que mientras más me ven Más me daña la gente Así que si me vas a herir Mejor no lo lamentes Creo que me preparé Dime cómo fue Que me enamoraste Dime en qué momento pasó Y empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quedarme un ratito aquí contigo No quedarme un ratito aquí Tranquilo Tranquilo Y quedarme un ratito aquí contigo Y quedarme un ratito aquí Y quedarme un ratito aquí contigo Y quedarme un ratito aquí contigo Y quedarme un ratito aquí contigo En radio A través de la frecuencia digital De Huamantla.org Sí Que había quedado claro Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo qué estás buscando ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía Y se sentía como amor Podría sentirse en el aire Eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hables, no No, no No digas No digas No digas No digas No digas Dime que sí Que si vas a cumplir el trato No volverás a insistir Vas a dejarme vivir Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire eso que Al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hables, no Fue una copia barata tan parecida Que te creyó mi alma, mi mente, mi gente Todo el mundo se lo creyó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Actuaste tan bien Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel Y mi cuerpo te creyó Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hables, no No digas más tonterías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de huamantla.org 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Only you are the life among the dead. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mañana su continuidad Y sufrir sin risas del ayer Y sufrir sin risas de mi ayer No te lo entiendes, señaladme ¿Quién me quisiera? ¿Quién debe amar? ¿Quién me quisiera? ¿Quién debe amar? ¿Quién debe amar? No te lo entiendes, señaladme Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radioinformativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door The snow glows wide on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling The wind is howling like this swirling storm inside Couldn't keep it in, heaven knows I tried Don't let them in, don't let them see Be the good girl you always had to be Conceal, don't feel, don't let them know Well, now they know Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all Up here in the cold thin air I finally can breathe I know I left a life behind But I'm too relieved to grieve Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway Standing frozen In the life I've chosen You won't find me The past is still behind me The past is still behind me Buried in the snow Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay And here I'll stay And here I'll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway Let it go, let it go Let it go, let it go Let it go, let it go Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios Because you know I'm all about that bass About that This is how we do This is how we do This is how we do Oh, oh, oh Sipping on rosé superlakes I'm coming up all lazy This is how we do Slow cooking pancakes for my voice Still up, still fresh as a daisy Oh, oh, oh Playing ting-pong all night long Everything's all neon and hazy Chanel this, Chanel that Hell yeah All my girls vintage Chanel baby It's no big deal It's no big deal It's no big deal It's no big deal This is no big deal This is how we do Yeah Chiller laid back straight Stuntin' yeah we do it like that This is how we do 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 This is how we do This is how we do Yeah Chiller laid back straight Stuntin' yeah we do it like that This is how we do 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 This is how we do do Big hoops and maroon lips My clique Hoppin' in my Maserati Santa Barbara chic Atlas Super Rica Grabbin' tacos Checkin' out hotties Oh, oh Now we're talkin' astrology Gettin' our nails did All Japanese-y Day drinkin' at the wildcat Talkin' real bad Tuckin' real bad at Mariah Carey, okay Tuckin' real bad at Mariah Carey, okay It's no big deal It's no big deal It's no big deal It's no big deal This is no big deal This is no big deal This is how we do Yeah Chiller laid back straight Stuntin' yeah we do it like that This is how we do 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 This is how we do This is how we do Chillin' late by the streets Yeah, we do it like that This is how we do This is how we do This is how we do This one goes out to the ladies at breakfast in last night's dress Uh-huh I see you Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club of L.A. And it's Tuesday Yo Shout out to all you kids Buying bottle service with your red money Right back This is how we do Chillin' late by the streets Yeah, we do it like that This is how we do 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 This goes out to all you people going to bed with a 10 And waking up with a 2 This is how we do Not me This is how we do Chillin' late by the streets Yeah, we do it like that This is how we do What? Wait! No, 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 no Bring the beat back That's right This is how we do 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 Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios 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 Chau. 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 No, no, no. Now I just wanna get close to you and taste your love so sweet. And I just want to make a look to you Feel your body In the still of the night In the still of the night Over here, baby In the heat of the day I hang my head down low I hide my face from the sun From the heart of the day I'm turning evening time I'm waiting for the night to come Ooh, baby In the still of the night In the cold, more light I feel my heart is aching In the still of the night Ooh, baby Ooh, baby Can't get away Can't get away I can't get away Can't give away I can't give away No You gotta give me love You gotta give me some love Man, every day Can't give away 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!